Acompáñenme a analizar este espacio. Primero quiero que vean esa textura de pared tan espectacular que es literal cuero. Amé como lo combinaron con este sofá color café y miren este comedor enfrente. Ojo con la pared dramática en negro y esa lámpara tan divina y oversized en dorado. Ahora rapidito nos vamos al dormitorio que está enfrente que sigue con el color negro en la pared y miren cómo alargan el respaldar de la cama poniendo estas esculturas encima. Quiero que noten que lo que hace que este espacio se vea diseñado es que tiene varios niveles de texturas, de colores y de acabados. Fíjense bien en cada detalle y cuéntenme qué les pareció. Soy Marcela Zacapa y vivir bonito sí es posible.